Bueno, el examen de computación va a consistir en elaborar la siguiente figura. Un cuadrado y un círculo en el centro. Lo van a hacer en un mismo programa, todos juntos. Y como se ve ahí, ¿cómo lo vamos a elaborar o cuáles son las medidas? Para el cuadrado va a tener una medida de 1.756 milímetros y el círculo va a adelantar 5 pasos. Ya saben que va a girar a la derecha 1 y va a adelantar o adelante 5 pasos. Entonces lo voy a ejecutar para que vean cuál es el procedimiento. Comienza trazando una línea de 1.756, hace el giro a la derecha, otros 1.756 milímetros, giro a la derecha, 1.756, giro a la derecha, 1.756 y gira a la derecha la última vez. Luego hace un giro para ir hasta el centro y comienza a realizar el círculo. Para realizar el círculo, les comentaba anteriormente que tiene que realizar un avance de 5 milímetros. Para ir desde la esquina hasta el centro, mi robot tiene que hacer un giro de 45 grados para el centro y luego avanzar 700 milímetros hasta llegar al centro y luego va a comenzar a realizar la circunferencia. A continuación les dejo una estructura de cómo será realizado el programa para que únicamente llenen lo que hace falta. Ya les dejo el giro que va a hacer el robot al centro en la parte del centro, en las instrucciones de color azul. Nuestro programa llevará dos bucles, uno para realizar el cuadrado y el otro para realizar el círculo. Entonces únicamente tienen que llenar las instrucciones que hagan falta en la parte de arriba, en el centro de los dos bucles y ese sería el examen.